A través de un proyecto que estudia los impactos de la acidificación de los océanos en organismos y ecosistemas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Universidad del Magdalena se convirtió en socia del selecto grupo que conforma la Cátedra Unesco para el análisis integrado de sistemas marinos. La Cátedra Unesco tiene tres objetivos principales. El primero es sobre educación y entrenamiento, quieren generar conocimiento en torno al área. El segundo objetivo es en torno a la investigación. Y el tercero es el desarrollo de la colaboración entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Con el liderazgo de las doctoras Natalia Villamizar y Luz Velasco Cifuentes, docentes investigadoras de la Alma Mater, se avanza en analizar cómo la acidificación, uno de los efectos del cambio climático, impide la formación de arrecifes, esqueletos de peces, caparazones, entre otras estructuras de los organismos marinos, por la alta carga de dióxido de carbono que entra a los océanos. Establecimos afortunadamente una relación muy cercana gracias a puntos muy en común que tenemos, intereses muy comunes de investigación. Específicamente lo que tiene que ver con el efecto de la acidificación en los organismos acuáticos, que hace parte a su vez de un gran objetivo de la Unesco de monitoreo de los océanos. Esta alianza es el resultado de la capacidad instalada de Unimagdalena en cuanto a instalaciones y recurso humano para desarrollar investigaciones de este tipo, lo que la convierte en la única universidad que estudia estos fenómenos para aportar al desarrollo sostenible desde el conocimiento científico.